Hola pequeños Spas, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo y vecino el Spar Kulel, superhéroe del Barça que no sirve absolutamente para nada el señor de Gijantes, Gerard Romero, acaba de explotar en unos vídeos que he visto en Twitter contra Juanma Castaño porque Juanma Castaño estaba retransmitiendo con una compañera algo del Barça o de la selección o no, del Barça, del Barça femenino y se ve que el Barça femenino le había dado para tener entrevistas con Aitana Bonmatí, la ganadora del Balón de Oro a tres cadenas catalanas que tuvieran cinco minutos para hacerle preguntas los medios podían estar, pero los únicos medios que tenían cinco minutos para estar con Aitana Bonmatí de forma exclusiva eran tres, que creo que han sido TV3, Cataluña Radio y RACU o yo que sé tres de aquí de Cataluña y no le han dado ni a la COPE, ni a la cadena SER, ni a ninguna de estas, ni a la sexta, ni a nadie de los otros medios que estaban allí cubriendo la información deportiva y Juanma Castaño nuevamente, nuevamente, en un ataque de, ¿cómo se diría? no diría de celos, es en un ataque como de soberbia, de no entendimiento no entiendo cómo el Barça a mí no me da una entrevista no entiendo habiendo españoles en el resto de España que también son del Barça y que no escuchan estas cadenas catalanas que no tengan acceso a esta información no lo entiendo y evidentemente, claro, Gerard Romero ha explotado como diciendo pues chato, si no lo entiendes eres tonto o sea, no se lo ha dicho así porque Gerard Romero ha dado toda una locución que si te la repito, para eso te vas y te vas a ver tú en Twitter o en el canal de Gijantes te vas a ver a Gerard Romero del cual suscribo todas las palabras y cada una de las comas que dice en su locución porque esto es un pitorreo y os lo voy a explicar por qué mirad, el señor Juanma Castaño es el mismo es el mismo individuo que en su día no entendía por qué Messi le daba una entrevista a Ibai Llanos en su día ciertos comunicadores no entendían por qué ciertas personas se sentían más cómodos con ciertos comunicadores ya no diría ni periodistas sino comunicadores porque no tengo constancia de que Ibai Llanos sea periodista periodista si definimos periodista como aquel que tiene un título de periodismo porque yo ya no sé ni cómo definir al periodismo veo a gente que supuestamente tiene el título de periodismo saltándose la praxis periodística por el foro de los cojones cada día y veo a gente que no tiene el título de periodista que hace un trabajo periodístico mucho mejor que algunos que sí supuestamente tienen ese título periodístico y no voy a decir nombres porque no me quiero enmerdar más de la cuenta pero señores es así ¿qué le pasa a Ibai Llanos? ¿no tiene el título de comentarista o de periodista o de lo que sea? ¿y qué más da? si no le hace falta porque es tan bueno que le da igual tenerlo le da igual tiene una cantidad de audiencia que al señor Ibai Llanos coge el título de periodista de la mitad de los mangantes que están en los medios de comunicación y se lo frota por el culo sin ningún tipo de rubor y problema y no le raspa tampoco bueno ¿qué pasa con Gerard Romero? claro que le está diciendo al señor Manu Carreño pues lo que tiene que entender el señor Manu Carreño no, perdón Juanma Castaño bueno, Manu Carreño otro que tal claro, es que me viene a la... ¿sabes qué pasa? que el otro que se queje también Manu Carreño ¿sabes? que Manu Carreño de la SER también salga y diga es que no entiendo porque te da sería el colmo ¿no lo entiendes? ¿tú te has oído hablar del Barça, hijo mío? ¿os habéis oído hablar del Barça? ¿habéis oído hablar cómo tratáis el tema del caso Negreira? que encima tiráis mierda y de repente os traéis a abogados penalistas y os dejan la cara como si os hubiesen pegado con una sartén en los morros o sea, con una cara de bobos que no os la vais a quitar en años esa cara de bobo que tenéis cuando os hablan del caso Negreira con las barbaridades que habéis dicho siendo periodistas no interpretando bien un puto auto que lo sabe interpretar un tío con una máscara de Spiderman ese que es que es un ¿cómo me llamó el señor este Iñaki Angulo? que socialmente, sexualmente no sé qué no le llego ni a no sé dónde y no saben interpretar un auto porque no lo han leído claro porque se leen al confidencial y lo que dice el confidencial va a misa ah que no se equivocan los del confidencial ah bueno, no lo sé yo me he leído el confidencial tío, pues léete el puto auto que está disponible que no me crees que está disponible mira mi vídeo yo lo leí entero en un vídeo compartiendo pantalla y la gente podía ver el puto auto entonces claro periodismo periodismo no periodismo no comunicadores no, 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 no gente que tiene una agenda informativa muy concreta de dañar al Barça y esto ya las caretas se han caído la mía no la mía todavía sigue sigue en mi cara pero las de muchos se han caído y se han caído de forma violenta y evidentemente la gente está hasta la polla y el Barça está hasta la polla y es normal que el Barça no le dé entrevistas a Juanma Castaño y es normal que mucha gente no quiera ir a los medios de toda la vida y dirán bueno, es que van con Ibai Llanos porque Ibai Llanos les chupa el culo no, ¿sabes lo que hace Ibai Llanos? o Gerard Romero o alguno de estos escuchan escuchan hacen preguntas relevantes no van con un guión predeterminado para intentar conseguir según qué tipo de información no, no es gente que se siente a hablar y genuinamente escucha lo que le tienen que decir esta gente y como escuchan y tiran del hilo por lo que les están diciendo esas personas entienden que no les están intentando caer en la trampa sino que les están realmente preguntando con cierta genuinidad por saber la versión de esta o aquella persona luego puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo luego puede ser más punzante o menos punzante en las preguntas pero al final tú lo que estás haciendo es que te estoy escuchando no te estoy tirando a ver si te saco lo que yo realmente quiero sacar porque yo ya he predeterminado que te voy a entrevistar porque lo que busco es esto, aquello lo demás allá para generar lío y para generar mandanga y para hacerme el descubridor o el que destapa el Watergate no amigo mío no es así el periodismo lo del Watergate y lo de ser la persona que destapas la gran exclusiva es si detrás de la persona que estás entrevistando realmente hay una gran exclusiva sino lo que hay es una charla normal y corriente donde nos enteramos de cosas que son normales y que también nos gusta enterarnos no todo tiene que ser destapar el gran escándalo no tiene que ser soy el periodista que pudo no os habéis os habéis tragado demasiadas películas de Hollywood pensando que ser periodista es destapar siempre tramas secretas ocultas en los clubes de fútbol no tío no que no que no va por ahí que lo que tienes que hacer es sentarte y ser genuino ser honesto ser honrado preguntar de forma genuina escuchar no interpretar y tergiversar lo que te están diciendo para preguntar otra pregunta maliciosa por eso nos convocan señor mío por eso Messi prefiere irse con Ibai Llanos que contigo por eso el Barça no te quiere ni ver ni en pintura porque por qué te tiene que ver en pintura si tú cuando tienes una información que habla mal del Barça no la contrastas con el Barça simplemente la tiras como que es una verdad y luego si alguien te dice otra cosa esa otra cosa también es una verdad eso no es periodismo eso es simplemente hacer de loros te tiran información yo la escupo te tiran información yo la escupo pero es que no la has contrastado da igual cuando la contraste escupiré la contrastación si pero el daño lo has hecho ya el trabajo de mierda por eso existe esta sensación que yo lo he visto hasta en mi canal que si yo digo algo si yo digo A hay mucha gente que automáticamente cree que es A porque es lo último que han oído pero mañana escucharán a otro decir B y dirán ah hostia pues el Spire se equivocó es B pero no porque les haya convencido B sino porque que es lo último que escuchan entonces nos estamos acostumbrando a que es la verdad es lo último que escuchamos no tiene nada que ver no tiene nada que ver entonces señores me sorprende mucho que los medios tradicionales y los comunicadores algunos estén todos tan mirar eh ser ser honestos con vosotros mismos al final si excepto en algunos casos muy puntuales como el otro ya con más que pelotas que le hicieron un poquito la trampa eh hay que ser consciente de una cosa somos quienes somos todos somos quienes somos y llegamos hasta donde llegamos todos a mi el Barça jamás me dará una entrevista lo tengo que asumir el personaje la relevancia son muchas cosas que tengo que asumir que son las que son y el Barça no me va a dar una entrevista con un jugador jamás excepto bueno excepto que llegué al millón de suscriptores de aquí a mañana lo cual ya veo que no va a pasar porque no tengo ni el talento ni la capacidad de hacer algo así porque si no ya lo habría hecho dos que Ibai Llanos le caiga en gracia a mi personaje me invite a su canal varias veces y pase repito y crezca porque alguien me empuja pero si no el Barça me va a hacer caso a mí por ejemplo no lo tengo asumido los futbolistas me van a hacer caso a mí no lo tengo asumido ya está no pasa nada soy quien soy ocupo el espacio que ocupo quiero ocupar un mejor espacio bueno me lo tengo que currar me lo tengo que currar siendo sobre todo honesto haciendo un buen trabajo y siendo relevante gracias a un buen trabajo hecho con honradez sacrificio disciplina y una serie de atributos que quizá pues yo no tengo y yo como lo asumo pues ya está ahora me parece a mí que el señor Juanma Castaño no asume que en el mundo en el que vivimos hoy ya no son los únicos ya no hay solo un mecanismo de comunicarse con la gente ya no están en un lugar únicamente de privilegio porque somos muchos más con altavoz y muchos más con seguidores con menos que ellos pero tenemos nuestro gran grupito de seguidores que nos da un cierto poder y que distribuye y democratiza un poquito el poder de los medios porque al final yo tengo mi espacio que es chiquitito pero que aglutina muchos locos como vosotros luego hay otro como Mr. Seitan que tiene su grupito algunos del cual comparte conmigo o yo comparto con él otros que no comparto otros con Manquer comparto otros con Víctor con más que pelotas con el otro con el de la moto y tal y cual bueno ya está y no aglutino tantos pero al final bueno pues vosotros os vais distribuyendo y ya no hacéis tanto caso o ya no ponéis en un pedestal a la COPE a la SER al este o al otro sino que ahora tenéis vuestra atención está distribuida entre otros medios y esta gente no lo entiende esta gente se cree que siguen estando arriba de toda la pirámide y que están solos pues no no estáis solos y entonces el Barça puede elegir y debe elegir a quien le da una entrevista y si el Barça considera que a ti no te la tiene que dar porque haces un mal trabajo pues te jodes no hay otra señores nos veremos en el próximo vídeo chao suscríbete 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 yo soy el spider y soy culé suscríbete suscríbete suscríbete